para insistir por ese sector. La pelota viene para la posición de Castellano, avanza el número 2, ataca al sector interior de Maldonado, engancha por el medio, la pelota viene para Mancini, Mancini toca más al medio para la posición de Ramos, Ramos toca por izquierda para Canabé, Canabé hacia adelante, la pelota impulsada notablemente para Cabrera, Cabrera por izquierda para la posición de Castellano, levanta del centro, despeja la defensa, se va a ir al córner, no Martínez, despeja del fondo, la pelota le pasa por debajo del pie a Ramos, recupera Canabé, Canabé con Ramos, va Federico por la izquierda, otro centro, al área peligro, ¡gol! 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 ¡Gol de Maldonado! ¡Santos! ¡Santos! ¡El 9! ¡Lo vi tan solo que lo grité antes! ¡Manoteó la pelota Hernández! ¡Y exactamente a los 10 minutos! ¡30 segundos! ¡Del segundo tiempo! ¡Vas a ganar Maldonado 1 por 0! ¡Lo grité antes! ¡Comentarista, perdóneme! ¡Somos San Carlos! ¡Eso somos tu lugar! ¡Municipio de San Carlos! ¡Y de por la izquierda el negocio! ¡Y la primera que le tiraron bien al hombre la mandó a guardar como debe ser! ¡Una gran jugada, un gran centro de la izquierda! ¡Allí apareció Santos! ¡Ojalá que sirva para tranquilizarse! ¡Maldonado está ganando! En un momento del partido que jugaba bastante bien Recuperando una memoria que parecía haber perdido Recupera la pelota y va hasta el borde del área Va a salir con ella rodando, ¿sí? La hace rodar y va a tocar con pelotazo Mira como toma Altitude, como se frena Va a venir para Martínez Martínez trata de escapar al piso Marca bien Marca bien Mancini Mancini por el medio para Ramos Ramos envía la pelota para Catellano Catellano por derecha Viene la pelota por ese sector Avanza el equipo de Maldonado Atención, levantaron el centro Es mal ejecutado Rebota ¡Gol! 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 ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡En contra de Ventancur! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! ¡En contra del zaguero Ventancur! Quiso acomodarle la pelota Se le coló en el parante izquierdo Y exactamente a los 20 minutos De este segundo tiempo Está ganando Maldonado ¡2 por 0! ¡Somos San Carlos! ¡Somos este lugar! ¡Municipio de San Carlos! Y bueno, no hay mal que por bien no venga Y en definitiva El equipo de Maldonado Está ganando por dos goles de diferencia Hay que seguir jugando Hay que seguir pensando Hay que seguir sumando Queda la pelota a Maldonado ¡Va Santos! ¡Va Santos! Está el otro Toco por izquierda Viene para Balao Tóquela por el medio Otra vez Balao ¡Penal! 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 ¡Penal para Maldonado! ¡Y bien cobrado! ¡La enganchó Balao! ¡Lo tocaron abajo! ¡Y es penal para Maldonado! ¡Comentarista! Sí, sí, una buena oportunidad Para llegar al tercero Pero también muy inteligente El Santos Para sacar un contragolpe Muy rápido Para dejar a Balao En muy buena posición El enganche de este Lo toca un hombre de la valleja Y bien cobrado el peor Va a venir el tiro penal Lo va a ejecutar Federico Ramos Casaca Número 10 Rutas del Sol Más rápido Más seguro Más barato Envíos directos Encomiendos Chudy Castillo Rocha San Carlos Pandiozúcar Montevideo Viaje Fernando Por Rutas del Sol Su amable compañía Un saludo Para los choferes Y para los guardas Que nos traen Así que un saludo Gracias Tiene que quedar bien Tengo que mandar un saludo A la gente de Las Piedras El club de San Miguel Que está festejando Como 70 años de vida Tiene una fiesta Impresionante ya En el pueblo Va a venir el tiro penal Sí te escucho comentar Y va a agarrarme No, no, si usted De Las Piedras también Yo soy de Rocha Nacido un 19 de abril Pero viví 11 años En El Chuy Conozco a toda la gente De Las Piedras Va a venir el tiro penal Le va a pegar Federico Ramos Que saca Número 10 Atención queridos amigos Pierna suda Carrera de 6 pasos El árbitro acomoda A toda la defensa de Minas Está agazapado Hernández Puede estar el tercero Para Maldonado Viento a favor Tiene que apretar la pelota Atención Va a ir Ramos Federico Llega Punta Tira La pelota entró Por la mitad del arco Sobre el sector izquierdo A media altura Y Federico Ramos Y Federico Ramos A los 27 minutos Más fútbol En cada gol Número 8 Vallado Tiro libre Que corresponde A Maldonado En el círculo central Agustín Berítez Service oficial Citroën y Mitsubishi Agustín Berítez En barrio Andalucía Benelgar 42-24-73-77 Avanza por la derecha Maldonado Levanta en el centro Mira que peligro Está cobradita El otro tiró A la pelota Seguró Gol 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 De Martínez Martínez el once Destaco la pelota Sabró Martínez el once Creo que esto Puede estar liquidando La serie Exactamente A los 41 minutos Martínez Que saca Número once Con el cuatro A cero Para Maldonado Vamos San Carlos Somos su lugar Municipio de San Carlos Con un rapidito Pedíamos Y ahí está Martínez La manda a guardar Con una distancia Sideral Entre un equipo Y otro Y queda Como goleador del este Y goleador Del fútbol del interior Tocan las pelotas Por izquierda Sale Mina Y empezaron a sonar Como un demonio Los tambores Calientan el sector Interior de Maldonado Gana Maldonado Cuatro por cero Y yo Voy a decir Tengo que ser justo Cartón amarillo Para Martínez Cartón amarillo Para Veloso Para Veloso El número cinco Son los dos pelados Que hay Veloso El número cinco Recibe el cartón amarillo En la selección de Mina Va a levantar la pelota El número diez Jonathan Pérez Va a venir el centro Sobre el área Un saludo para el Boni Un saludo también Para el amigo de los santos Tocaron para Fernández Le quedó para la derecha Pelota al área Rebota gol Gol De Mina Gol de Mina Se le escapó la pelota a Martínez Se le escapó la pelota a Martínez Luego del rebote Y exactamente A los cuarenta y tres minutos En una jugada fortuita Yo lo doy en contra El equipo de Mina Descuenta Uno para Mina Cuatro para Maldonado Y se va a terminar el partido Somos San Carlos Somos de un lugar Municipio de San Carlos Una lástima Un gol de desconcentración Como pasó el Maldonado Le permite acortar Las cifras A un equipo minuano Que estaba para el knockout Yo se lo doy En contra a Martínez Pero fue Entre Martínez y Martínez Entre el número siete Marcelo Martínez Y entre El golero Martínez Del sector interior Domina la pelota Maldonado La recoge Veloso Veloso sobre el área Mira como van a descontar Pillar un gol 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 de la Valleja Increíble Increíble El gol anotado Por Chaine A los cuarenta y cuatro minutos Minuto treinta De cuenta la Valleja Cuatro por dos Pero esto no puede suceder Esto es en serio Muchachos El enojo El enojo Que tiene Marcelo Ramos En el fondo Descontó Chaine A los cuarenta y cuatro minutos Treinta Gana Maldonado Cuatro por dos Esto no puede pasar Queridos amigos No puede pasar Una distracción Increíble Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Bueno Franquilla En el fondo de Maldonado Lo venimos diciendo No hay lugar Para distraídos Tocan la pelota Pino de la larga Correbota Golero Viene Hernández Con Lava llamos Lo venimos diciendo Que tengo mucha gente La Cuando He